Hola chicos, bienvenidos otra vez a mi canal, pues hoy les traigo otro vlog en donde me van a ir a acompañar a... Ahí está, ¿qué iba a decir así? Hoy amanecí enfermo de la garganta, así que ahí se me sale un gallo, así de por sí, tengo gallos, ahí discúlpenme si se me sale uno. Ay chicos, no inventen, estamos como a... bueno, ahí discúlpenme porque traigo mi mascarilla negra. Según que para quitarme los puntos negros, estoy completamente negra, ahí verán. Bueno, ya equis, este, hoy amanecí bien enfermo comadres y compadres de mi gargantita, entonces, pues no sé si salir a la calle hoy porque como está súper frío, la verdad es que hoy amaneció como a un grado, hemos estado a cero grados, un grado, anoche estuvimos como a menos dos grados y así. Entonces, si me salgo, este, que de hecho por eso me enfermé porque traía un pantalón y estaba súper delgadito, así de que para el verano, ¿sabes? Ahí yo muy valiente con mi pantalón este, así como de tela, así como si fuera como para ir a correr, ¿sabes? Y pues como que me enfermé, ¿sabes? Y hoy en la mañana amanecí con el dolor de la garganta horrible y bueno, ahorita me empastillé, pero bueno, tengo el dolor de garganta de todas maneras. Y la gripa, amigos, entonces, hoy la verdad es que no tengo ganas así de hacer como muchas cosas, pero hoy lunes empiezo mi práctica o voy a empezar a trabajar con mi, bueno, en una escuela de manejo. Entonces, hoy me van a acompañar a ir a trabajar, que bueno, prácticamente no es como un trabajo como tal, es como simplemente ir de oyente, o sea, ir de oyente en el trabajo, es algo así. Porque según, es como, es parte de mi escuela, estoy comparado, bueno, para los que no saben, estoy en una escuela de integración aquí en Alemania y pues eso es una, como una de las materias, ¿no? Que tengo que ir a ver un trabajo, a ver, para ver cómo se maneja, como qué tipo de, 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 ¿cómo se dice? De lenguaje utilizan para yo aprender también, pues, ¿no? Un poquito como de, en alemán, pues, el lenguaje que se utiliza en un trabajo, ¿no? O con el cliente y esas cosas. Entonces, este, para los que no saben, pues, voy a hacer una práctica en, esta, en una escuela de manejo y, pues, hoy me toca ir a, este, mi primer día de práctica. Así que vamos a estar en el carro, pues, viendo al maestro de manejo, cómo dirige a, al estudiante, a las personas que quieren hacer, este, su licencia aquí en Alemania. Y, pues, bueno, chicos, de mientras, pues, me levanté, les digo, enfermo y dije, ay, no puede ser, o sea que hoy nos tenemos que, este, vestir con mucha ropa para que no nos enfermemos más. Y, y dije, bueno, me voy a poner una mascarilla negra, dije, este, para que, para que mi cuerpo se sienta con, sí, con sentido, ¿verdad? Y no se sienta enfermo. Entonces, bueno, hoy ando así como que al natural, ni siquiera me he, este, peinado. Ahí pueden ver mi, ah, mis greñas de muñeca atropellada, miren. Este, ese es mi pelo natural, amigos, miren, chino, como cochino, ¿verdad? Este, por eso es que, bueno, hice una encuesta en Instagram, para los que no me siguen en Instagram, me pueden seguir aquí. Les voy a dejar mi Instagram y se los voy a dejar abajo en la cajita de información para que me vayan y me sigan. Ahí les pongo ahí videítos cortos, así como de, que, diarios, ¿no? Lo que voy a hacer en el día y eso. Este, pero bueno, ahí hice una encuesta para ver quién, quién, este, a, quién votaba porque me dejara crecer el cabello, pues, Completamente largo, como por aquí Y pues la mayoría dijeron Que me lo dejara crecer Pero bueno, es una pesadilla, amigos La verdad, porque miren Me puedo dejar crecer el cabello largo Pero ni se nota, porque miren los chinos Miren, se regresan, o sea, lo tengo Súper largo, pero miren Entonces tarda Si de por sí tarda el cabello en crecer Ahora imagínense, mi cabello chino tarda mucho más Al doble, pero bueno Lo voy a dejar crecer de mientras Mientras pueda tenerlo largo, ¿verdad? Porque si encuentro un trabajo donde tenga que cortármelo Pues me lo voy a tener que cortar, ¿no? Pero bueno, de mientras me lo voy a dejar crecer, amigos Entonces ahorita nos vamos a preparar Me voy a quitar esta cosa Que dicen que duele, bueno, a mí no me duele tanto Pero sí duele un poquito cuando tienes Como vellitos en la cara Y este, pues bueno, me voy a A quitar este desmadre Y pues de ahí nos vamos a preparar, chicos Ya hice el quehacer, así enfermo Y todo me levanté a hacer quehacer, porque sí, porque sí Porque sí Y este, y pues bueno Nos vamos a ver, chicos Para irnos a trabajar Amigos, ya es hora de quitarnos esta cosa Esperemos que no nos arranquemos ningún pelo Pero pues bueno Agua, agua Bueno, no sé si tenga que estirar la piel Pero pues bueno No pasa nada Agua Amigos, creo que voy a tener que Voy a tener que Este Cortar aquí el video Porque No No puedo con las dos manos Así que voy a tener que No puedo con una mano Así que voy a tener que cortar el video Y ahorita les grabo, chicos Ya estoy listo Ya me Aquí me tapé Bueno, me puse una puloga Ay, súper gordita Para que me tape la garganta Este, de todas maneras Ahorita me voy a ir a trabajar Pues Voy a estar en un carro Entonces no va a ser así como que voy a estar al Al intemperio Y pues bueno Tengo que estar ahí todos los días Porque Este, a lo mejor la maestra Que es mi maestra De 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 curso de integración Va a venir a O Dijo que iba a ir como No a todos Pero que a lo mejor Este, iba Iba a ir al lugar Donde estamos haciendo Todos los alumnos a la práctica Dijo que iba a ir a ver Si O es como a rectificar Pues si es que estamos Este En nuestra práctica Y que es lo que estamos haciendo Que se nos ha hecho difícil Y pues bueno Entonces tengo que estar yo ahí todos los días Para Este Por si llega a venir la maestra Pues que me vea que estoy haciendo Mi trabajo ¿No? Entonces pues Ahorita ya llegamos de Hacer la primera clase Bueno Para mi la primera clase Y ahorita vamos a aprovechar Para ir a comprar agua Porque ya no tenemos Y bueno Aquí en Alemania No se compraron los garrafones Aquí se compran como por Como por botellas ¿No? Entonces ahorita vamos a ir a Comprar agua Y a ver si las puedo grabar un poquito Miren amigos Estas son las botellas Donde Que se usan aquí O que Se usan para Pues Para comprar agua ¿No? Son dos para nosotros Y dos para la escuela de manejo Y pues bueno Así se ve el auto Por atrás Y pues miren amigos Así es el auto Por dentro Bueno Ya saben lo que es un auto ¿Verdad? Pero Aquí cuando es un carro De manejo En el lado De la persona Del maestro Van esos pedales Que él tiene Totalmente al control Del auto Vamos a matar Dos pájaros De un tiro Pues vamos a comprar agua Y de una vez Pues aprenda un poquito También a manejar Así que pues Vámonos amigos ¡Vámonos! 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 todo esto es cerveza amigos, todo esto es cerveza ya tenemos nuestra cerveza y nuestra agua, vamonos sin atropellar ninguna bolita venimos a enchular el carro, a lavarlo un ratito porque ya estaba medio puerquito y pues bueno, hay que esperar ahí gente, ahorita le mando un carro hola amigos, pues ya este, bueno fuera de cámara, limpié la escuela de manejo porque ahorita a las 5 y media voy a tener que abrir y bueno, limpié los vasos como siempre, la tarea de todos los días limpié los vasos, limpié las mesitas donde trabajan los estudiantes bueno que son estas para los que no los han visto, es la escuela de manejo aquí es donde se siente bien, pues obviamente trapear y barrer y todas esas cosas y pues como ya les comenté, pues tengo que también afuera si hay hojas secas o hay mucha basura, pues tengo que barrer nada más que me da poquita vergüenza barrer allá afuera comis porque pues hay muchos, pasan muchos carros, pasa mucha gente, me da penita pero bueno, no pasa nada, a ratito como a las 5 y media más o menos llega el chico que trabaja aquí en la escuela también el que está frente al cliente pues al 100% entonces es un chico, tiene como, pues está muy joven yo creo que tiene como unos 19 o 20 años o sea, 4 años menos que yo entonces la ventaja es que no estoy aquí solo, nada más voy a estar aquí como por si llega algún cliente él pues lo atiende al cliente y yo voy a estar como nada más como de oyente chicos, pues ya terminó mi tiempo ahí en la escuela de manejo este, ya se acabó, por fin, ahora ya estoy aquí en mi casa acostadito, verdad este, ya no les pude grabar amigos porque llegó mucha gente hoy entonces estuvimos ahí bueno, yo ahí por un lado del muchacho que trabaja, no, escuchando y todo eso tratando de entender, verdad y este, y pues bueno, ya de ahí ya me vine para acá y pues ya chicos, yo creo que voy a terminar por aquí el vlog este, nos vamos a ver, nos vemos en el próximo video pero sin antes no olviden de suscribirse, de compartir y de darle like y por cualquier cosa que quieran que yo les haga un video sobre Alemania por favor déjenmelo aquí abajo en los comentarios para yo pues tomarlo en cuenta y súbilo en un próximo video, ¿sale? entonces nos vemos hasta la próxima ¡Chao!